¡Gracias! ¡Vamos a celebrarlo juntos! Eso seguro. Como en los viejos tiempos, que este reencuentro sea como nuestra luta. ¡Salud! Parece una fiesta de instituto. Con vivas de instituto. Me encantan los libros de Crepúsculo. Luna Nueva es mi favorito. ¡Y el mío! Pues claro, tenemos tantas cosas en común. Es algo magnífico veros a todos juntos de nuevo. ¿Eres un tío con suerte o...? Eh, tíos, ¿tenéis que mirarla tanto? Sí, nunca nos cansamos. ¿Qué haces? ¿Podéis señalar en qué dirección ha ido? Por ahí. ¡Sí! ¿Éramos igual de impresentables en esa época? No, éramos más maduros. ¿Qué está haciendo? Va a plantar un pino. ¡Apriete el culo! Vamos, papá, han pasado tres años. ¿No crees que ya va siendo hora de que salgas un poco? Un chupito. Te lo agradezco, Steven. La verdad es que no... Beba, 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 beba. Joder. Jim no es por nada, pero la tapadera es transparente. ¡Vaya pista! American Pie, el reencuentro. ¿Quién es usted? La madre de Stifler. Yo soy el padre de Jim.